Hola, soy el señor Andrés. Quiero avisarle que les agradezco el saludo, además de ofrecerle la presencia del doctor Jaime Echeverry y de esta máquina de hacernos reflexionar en primer lugar sobre que a mi hijita y a mi nieta también le pasa. Debajo del asiento de algunos de ustedes, debajo del asiento en algunas sillas hay un sobre que es un libro de regalo del emporio. En cuanto lo busquen, debajo del asiento, algunos lo van a encontrar para salida, lo pueden cambiar por un libro para que lo lleven a la casa y le hagan leer a los hijos y a los nietos. Gracias.